Y te queda el comodín automático todavía tranquilo. Sí, absolutamente. Así que todo bien. Mientras tú decides cuál es la siguiente materia, porque vamos a jugar ya por 10.000 soles, te invito a que te quedes acá pensando. Continuamos en el programa hoy domingo, relajados ahí todo el mundo en su casita, y ustedes por favor siguen en sintonía, porque ya estamos cerca a llegar a los 15.000 soles. Tenemos que agradecer al representante de Lonagi, que está aquí en el estudio, la señora María Minchola, que está chequeando que todo fluya con normalidad junto a nuestra asesora también, Reina de América, que está acá viendo que todo fluya perfecto. Jorge, ¿cómo te sientes? Más tranquilo. Más tranquilo, ya mira, solamente quedan 3. Llegas a los 15.000 soles y puedes jugar por la superpregunta que te haría ganador de 30.000. Así que vamos a ver, muchísima suerte. Matías, ¿qué le recomendamos? Matemática, Literatura o Historia del Perú. Historia del Perú. Historia del Perú es de sexto. ¿Qué dices? De sexto. ¿Qué te alegres en Historia? Me gustaba más la Historia Universal, para ser franco. Historia de sexto. Tienes de sexto, Literatura de sexto también y Matemática de cuarto. Y voy a ponerla a Tania contra la Literatura y la Matemática. Totalmente distante. ¿Te va bien con la Historia o con la Literatura? Yo puedo hacer Literatura. ¿Pero qué es Literatura? Entonces me voy con Historia. Ok, es toda una estrategia, ¿has visto? Historia de sexto. ¿A qué presidente el general Oscar Benavides le dio golpe de Estado en el año 1914? ¿A qué presidente el general Oscar Benavides le dio un golpe de Estado en el año 1914? ¿10.000 soles? Hay que ubicarse en la coyuntura de la época, 1914. ¿Te acuerdas de esa época de la historia? El único que puede haber sido es Leguía. El presidente... Pero Leguía no salió porque él empezó desde el... Ah, no, el 19. Él empezó el 19, más 11 años, al 31. Leguía descartado. El anterior a Leguía. ¿Es el nombre del presidente al cual le dieron el golpe de Estado? Este, él estuvo el 19, menos 5 años, es el 14 y tendría que ser pardo. Pero en ese 14 fue cambio de gobierno. No estaba antes de pardo. Historia del Perú. Sexto. Historia republicana, siglo XX. Cambalache, Cambalache. No, 1914. Hace 100 años. ¿Quién gobernaba el Perú hace 100 años? Bueno, si Leguía no estaba... Había tenido un gobierno, también Leguía anterior, después volvió. Y que sufrió un golpe de Estado. Primer gobierno, porque el último ya no lo contó, tiene que haber tenido uno anterior. Pero fue el de 905, no lo tengo claro. No lo tengo claro. Para usar el comodín que te queda, que es el comodín automático, tienes que tener una respuesta sellada sí o sí. Y en el caso que Matías tenga la respuesta correcta, te salvaría. La otra posibilidad que tienes es que te retires con el monto previamente ganado, que son 8.000 soles. Pero si Matías te salva, te ganan los 10.000. ¿Cómo estás de seguro? Yo, 100%. ¿100% Matías? Yo estoy casi seguro que es Leguía. 100% en tus manos. Podría estar el destino de Jorge. Casi podría decirte que está... ¿De qué nombres estás? Leguía y Pardo. ¿Cuál? El primer gobierno de Leguía y el de José Pardo. El de Pardo terminó el 19. No sé que puede haber... O sea, no puede ser Pardo porque empezaba en todo caso en 14. Antes de Pardo. Leguía lo tengo en 905. Piero le está más atrás. Valtas. Valtas. No lo veo. No lo veo claro. No es Pardo. Si quieres jugártela por el comodín y ganarte los 10.000 soles, tienes que sellar una respuesta. Ok. Aunque sepas que está equivocado o no muy seguro. La otra es que en ese momento digas, me retiro y me voy con 8.000. Aunque Matías te ha dicho que está 100% seguro de su respuesta, ¿no? Voy a arriesgar. Sigo pensando en el primer gobierno de Leguía y esa es la respuesta. Primero de Leguía. Sellamos una respuesta. ¿A qué presidente el general Oscar Benavides le dio golpe de Estado en el año 1914? Hace 100 años. Y nos dices, el primer gobierno de Leguía. De Leguía. Son 10.000 soles en juego. Y Jorge, tengo que decirte que es una respuesta no correcta. No es correcto. ¿Qué va a pasar a continuación? Estás en manos de Matías, que se ha reído bastante. Si Matías no tiene una respuesta correcta, te vas con 3.000 soles. Si Matías tiene una respuesta correcta, seguimos jugando y te ganas 10.000 soles y se te acaban los comodines también. Así es. Ok, vamos a ver qué ha escrito Matías y ahí te cuento si sigues o no sigues en el programa. Ok. Matías, en la pizarra, ¿qué escribió? Guillermo Billingos. ¿Te suena como respuesta válida? También tiene dos gobiernos. C. ¿Crees que es la respuesta correcta? No lo puedo ubicar exactamente en el tiempo, pero el nombre sí es válido. O sea, de todas maneras ha tenido su periodo. Puede ser el tabique que no encontraba. A mí me faltaba alguien. Pardon, no podía ser. De Guía no lo ubicaba. A ver qué puso la clase. Todos escribieron lo mismo y te das cuenta que la respuesta es correcta. 10.000 soles. Bueno, Jorge, gracias Matías. Acá está la hora, Jorge. Ahí está, Guillermo Billingos. Gracias. Ahí lo tenemos. Lamentablemente sufrió este golpe de estado. Y bueno, así es nuestra historia. Te quedaste sin comodines. Así es. Tania ya no te va a poder ayudar. Pero te cuento que ha habido concursantes en el programa que han sorteado muchísimas preguntas sin comodines. Así que tranquilo, tú confiado. Siempre puedes retirarte en el momento que tú veas alguna pregunta que no sabes. Así que bueno. Mira, literatura y matemática. Vamos a jugar por 12.000 soles. Entre los dos, si eres escritor, me imagino que literatura. Voy a optar por matemática. ¿Vas a optar por matemática de cuarto de primaria? De cuarto de primaria. Ok. Optamos por matemática de cuarto de primaria. Por 12.000 soles. Si en una sustracción sumamos el sustraendo, el minuendo y la diferencia, obtenemos 728. ¿Cuál es el valor del minuendo? Si en una sustracción sumamos el sustraendo, el minuendo y la diferencia, obtenemos 728. Estamos buscando el valor del minuendo. Esto es cuarto de primaria. ¿Qué operación hay que hacer acá? Tienes una resta en la cual vas a sumarle el número prestando. ¿En la casa cómo vamos, señora? Señor, abuelita, abuelita. ¿Ya tienen la respuesta? ¿Tienes idea de la operación cómo es? Está nuestra amiga mirando, atenta, nerviosa, porque se van a dividir el premio. Ah, no, no, no se van a dividir el premio. A ver, vamos a ver si... ¿Qué hay que hacer? Yo sumaría, sumamos y así sumamos todo, tenemos el número del minuendo, el minuendo, el minuendo, sustraendo. Diferencia es lo que queda. Minuendo menos sustraendo es igual a diferencia. Minuendo. Ah, pero si suman, a ver, 10, 8, 2. El valor es, ya, no estoy seguro, pero a ver, si el minuendo es A, sustraendo B, y C, y lo sumamos, vamos a tener A, B, C, más 2, A. Puedo arriesgar, pero yo creo que la opción que voy a tomar es retirar. Si te retiras, te vas con 10,000 soles. Ok. ¿Tienes una posible respuesta sin sellarla? No te preocupes. Mi respuesta sería 728. O sea, 728 entre 2, la mitad de 728. ¿Qué es? Cuarto de primaria, 12,000 soles en juego. Jorge está debatiéndose entre retirarse con 10,000 y darnos una posible respuesta. ¿Cuál es la posible respuesta que nos dice? 364. Hay que tomar una decisión. Si quieres arriesgarte con tu respuesta. El problema está, no en la operación matemática, sino en los nombres. Si tienes la respuesta, son 12,000 soles. Si la sellas, y es correcta, 12,000 soles. Si no es correcta, de estos 12,000 bajas a 3,000. La otra es que, en este momento, decías retirarte por 10,000, diciéndole a todo el público peruano, a tu amiga que ha venido, que está mirándote ahí, a tu otra amiga que nos está viendo en su casa, que no sabes más que un niño de primaria. ¿Qué hacemos, Jorge? Ese monto, 364, lo obtienes ¿cómo? Yo asumo que el minuendo es la cantidad X, por ejemplo, y que hay un número que lo está restando, y que es que es un saldo. Si se suman esas tres cantidades, tendríamos 728. Eso quiere decir que los tres sumados son 728. Pero a dos del minuendo, no lo puedo determinar. Me falta una ecuación. Tendría que saber por lo menos uno de los números. Tengo el minuendo. Por eso, esa cifra que nos has dado, ¿cómo la obtuviste? Tomé arbitrariamente dos incógnitas, dupliqué el minuendo para que pudiera todo sumado, o sea, el minuendo más sí mismo, tiene que duplicar la cantidad, pero no me da la seguridad necesaria. Tania, ¿está difícil o fácil esta operación? Está fácil, pero se usa la propiedad de la asociación. ¿Qué hacemos, Jorge? Decisiones. ¿Te mandas con la respuesta que ya tienes? No. ¿Para 12.000 soles? ¿O chapas 10 lucas? Y a todo el Perú le decimos, en tu libro que vas a publicar pronto, yo soy el que no sabe más que un libro. Sí, no lo puedo resolver. No tengo la claridad para resolverlo ahorita. Entonces, ¿prefieres retirarte con 10.000? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, entonces tú... Muy bien. Jorge ha decidido retirarse con 10.000 soles. Muy bien. 10.000 soles. Ya son tuyos, no te los quita nadie, Jorge. Ya está en pantalla la respuesta. ¿Quieren ver la respuesta o no? Sí. ¿Ustedes en su casa quieren ver la respuesta? Sí. ¿La tiene la clase la respuesta? No. ¿Sí o no? La están dudando. 364 hubieras dicho, era la respuesta correcta, Jorge. Pero la dudaste lamentablemente. Y bueno, entonces 12.000 soles en su Montorrico también. Es muy agradable haber participado. Disfrútalo. Te agradezco. Gracias, Jorcito. Gracias a ustedes por venir. Gracias a todos. Y nada, disfruta el premio. Sí. Y hay que decirle a todos los futuros compradores qué le vamos a decir. Bueno, dadas las circunstancias, debo reconocer que no sé más que un niño de primaria. Oye, 10.000 soles. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes por vernos como todas las semanas. Gracias, querido público. Gracias, América Televisión. Sigue en Sintonía América. Mucha información buenísima. Cuarto poder. ¿Sabes más que un niño de primaria? Porque iba a haber un examen más tarde. Profesor, profesor. Ahora estamos de regreso al colegio. ¿Sabes más que un niño de primaria?